José, toma, que te paso el balón. Gracias, Pepe. Qué bueno que confieses en mí. A ver ahora quién se la paso yo. Cuidado, que viene en papel. Cuidado, José. ¿Pero cómo me devuelves así el balón? Estoy a Pepe. ¿Pero cómo que todavía si tengo aquí encima al bicharraco este? Ojo, porque en papel le has robado el balón a José y Pepe. Y marca gol a puerta vacía. Mira, Pepe, cómo está el francés este celebrando el gol. Ha sido culpa tuya, José. Mira, Pepe, nos ha metido gol y no puede ni andar. Qué vergüenza. José, te está vacilando en tu cara. José, no te preocupes que voy a hacer yo todo. Mira, saque inicial, me llevo el balón. Qué bueno eres, Pepe. ¿Qué haríamos sin ti? José, José. Oye, Pepe, ¿qué te has hecho en la mano? No es necesario hablar de eso. Ahora, José, mira qué regate. Aún sí, me interesa que te has hecho en la mano. Nada, José, un problema en casa. ¿Un problema en casa? ¿Cómo? Nada, José, desgaste, desgaste, desgaste de la mano. Mira qué regate. Venga, sí, vamos al partido chuta, Pepe. Voy a hacer auténtico tiro del baile ridículo. Oh, es el tiro del baile ridículo. ¿En qué consiste, nada? Un auténtico golazo de Pepe, sí, señor. Yo os enseño en qué consiste. Mira, el baile ridículo. Pero baila conmigo, no con Jalán, Pepe. Yija, uija. Che, ¿viste qué bueno soy? Bueno, que has hecho un pase, ¿eh? Tampoco es que eso se haga la octava maravilla, ¿sabes? Tiro pies de mantequilla. Oh, lo increíble tiro pies de mantequilla. ¿En qué consiste? Unta el pie del portero en mantequilla y hace que sea imposible para ese balón. Oh, se le ha escurriado el balón. Pararlo, pararlo, que va directo a la portería. Va adentro, es gola. El portero no puede, está untado en mantequilla. Tranquilos, equipo, llegaré. No podéis conmigo ni haciendo tácticas tramposas. Yo desayuno todos los días, mantequilla. Mira, Pepe, está la chica, la chica. Mira cómo le ha quitado el balón. Y dale, José, que no me gusta ver a los partidos estos. ¿Por qué no? Mira, que se va sola. Venga, vamos a ver qué hace. Mira cómo se ha lanzado Pepe, a lo loco, a lo loco. José, creo que esto se sale un poco de tono, ¿eh? Mira cómo se ha lanzado. Yo creo que le gusta, le gusta. Y se ha lanzado así un poco a la desesperada. Sí, sí, es una en directa, le gusta mucho, ¿eh? Se ha quedado en shock. Se ha quedado en shock. Mira, mira, mira a la alesia, mira a la alesia. Qué pilla, qué pilla. Es el increíble tiro de la pilla. ¿Qué hace, Pepe? Creo que se ha quedado sin pila, José. ¿Qué has visto? La tengo rotísima, ¿eh? Bien, he ligado. Toma, Cristiano, te pasa el balón. José, soy Pepe. ¿Cómo vas a ser tú, Pepe? Sí, mira, regate, voltereta. Pepe, que ese es Cristiano Ronaldo. Que soy yo, José, con una skin de Cristiano Ronaldo, mira. Tiro del segundo mejor del mundo. ¿Cómo que el segundo mejor, Pepe? Hombre, claro, José. ¿Quién te crees que es el primero mejor? Messi, ¿no? ¿Qué Messi ni qué Messi? Soy yo, José, Pepe. Ah, bueno, claro, claro, es verdad. Anda, que decir Messi. Messi es el tercero. Es cuarto, yo soy el tercero. Mira, Pepe, Messi va a chutar. No me digas que es el tiro del flipado de Messi. Esto es épico, esto es increíble. El tiro del flipado de Messi. Mira, está pidiendo el balón, no le gusta fallar, ¿eh? ¿Cómo es, Messi? ¿Cómo es? Es que es el mejor. Ojo, porque ese balón no va para Messi y va para Neymar Jr. Eso es porque hay un Neymar que no sea Jr., ¿verdad, Pepe? Claro, el Neymar padre. Oye, Pepe, yo creo que Neymar ha tirado a mala fe, ¿eh? Ha tirado a Calentón. Ha tirado a Calentón, José, ha tirado a Calentón. A mala fe ha tirado. Oye, ¿qué hace ahí Cristiano Ronaldo? Yo qué sé, José, fallos de la matriz. Hay que ver qué bien le sienta la camiseta del Barça. José, esta oportunidad, ahí te la dejo. Gracias, Pepe, nunca me dejas meter gol. Pues no me falles, José. Ay, Pepe, que me nota algo en el objeto. No me digas que el defensa te ha despistado con esa vieja táctica. Ojo, porque el defensa consigue despejar balón perdido por José. Mira, José, que me llega a mear al balón. Te voy a enseñar cómo se hace. Mira, por aquí no, por aquí. ¿Qué crees un crack? ¿Qué eres un crack, Pepe? Por aquí no, por aquí. Joder, qué bueno. Y ahora mira lo que voy a hacer, José. Tiro del pinball. ¡Pum! Tiro del pinball. Conviertan a los jugadores contrarios en un pinball. Y el balón no puede parar de rebotar entre ellos. Ah, has provocado penaltis, Pepe. Golazo. Espe, lo has dejado tirar a Salaito. Déjalo, que lo hacía ilusión al pobre meter, aunque sea un gol. Pepe, este pasa el balón. ¡Toma! ¡Qué buen pase, José! Joder, cada vez lo hacen mejor, tío. Sí, Pepe. Tú también eres muy bueno. Qué control de pecho, eh, pecho palomo. Ya sabes que le meto mucho al press banca, José. Hostia, espérate que me está agarrando este. Ojo, porque Cuba sí está al límite del penalti agarrando a Pepe. Tiro, no te enteras del palomo, portero. Sí, la verdad es que no se enteraba mucho, ¿no? He metido gol, he empanado al portero y he ligado. Tres en uno. Mira, Pepe, es el Dibu en acción. Qué buen portero hemos elegido, eh. Menos mal que hemos elegido al Dibu. Sí, Pepe es el mejor. ¿Por qué tiene un círculo el balón? Es para que el balón sepa dónde está en todos momentos. Ah, es que como es portero, a lo mejor. Eso es, José, la has pillado. Mira cómo regatea, madre mía. Un poco chupón el Dibu, eh. Yo creo que tendría que pasarla. Hombre, la ha dejado la portería un poco sola, las cosas como son. Creo que se está viniendo arriba, va a chutar. No sabía que el Dibu era tan sexy. Puta, Dibu. Vamos ahí. Ay, toma, qué golazo, Dibu. Siempre creímos en ti, Dibu. Bueno, siempre, siempre, tampoco. No, era el increíble tiro sin escroto. ¿Cómo? El tiro sin escroto, Pepe. El Dibu ha sacrificado su escroto por el bien del equipo. Tengo que demostrar que es el momento de sacar mi pase mágico. Oh, va a hacer su pase mágico. Espuela invisible. Oh, es el increíble pase de espuela invisible. Le ha traspasado el cuerpo como si fuera invisible. Increíble. Ojo, porque está Kane solo, el que nunca hace nada, se estira, hace el control, bailarina. Y efectivamente es el que nunca hace nada, no le ha servido de nada. Ojo, increíble, control del portero, cómo maneja el balón. Este ha manejado el balón y algo más. Palomita increíble con voltereta en el suelo del flipado. Jo, no paro ni nada. Toma, José, pa' ti. Mira, Pepe, qué control. Mira, buuu, qué locura. Estás en tu pran, José, aprovéchalo. Voy como un tren. Pepe, soy una locomotora. Me está sorprendiendo, José, madre mía, te estás yendo solo por la banda. ¿Ahora qué hago, Pepe? ¿Ahora qué hago? Mira, está CR7 solo, pásale ahí. Yo soy CR7, gracias, José, y voy a ser hostiriño. Ay, se me ha ido un poco el control, tiro de... Ay, joder, la he cagado. Ve, José, te dije que me la pasarás a mí. Pero si me dijiste que se la pasara a Cristiano. Eso no ha salido de mi boca, José. Cristiano está ya mayor. Venga, pues toma, para ti, Pepe. Ahora sí, José, ahora vamos a hacer cosas grandes. Tiro de la J-Hyber. ¿Has comprado una J-Hyber, Pepe? Sí, pero mira para lo que me ha servido. No se la pases a Cristiano. Mira que os he avisado. Yo soy Cristiano Ronaldo y voy a hacer los tiros rompelargueros. ¡Piu, de la que me he llegado! Un gol increíble, tiro rompelargueros, que va directo al... Larguero, efectivamente, y lo ha reventado. Y voy a meter un golazo increíble. Tiro rompelargueros. Hola, Cristiano. Eh, esto no puede ser. Árbitro, eh, que si rompes largueros, descalificarlo. Eh, Cristiano, un besito, moi. Ah, es la jugada mágica de en papel. Ojo, que esto se está poniendo muy emocionante. Papel va a chutar. ¡Hijo, con la panza! Oh, es el tiro con la panza de en papel. Ha tirado a su compañero a propósito a la panza y han metido gol con la panza. Estos dos locos, esto solo lo sabe hacer un cráneo en papel. Eh, tú, panzudo, chocá, chocá. Ah, eh, qué buena panza tienes, eh, joder. Je suis francés. Ya lo sabes vos que eres francés. Llevas la camiseta de Francia. Ah, sí, de la muerte. Oh, es en papel, cuidado. Tiro explosivo. Es el increíble tiro explosivo de en papel. ¿En qué consiste? Estás de loco. Carga la portería de explosivos y pon. No podemos creerlo, en papel ha salido disparado por la portería. ¿Qué veo? Solo... Oh, la, la, la. En papel, ¿estás bien? Je suis très, très... Ay, no, 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 je ne suis très, très bien. Ay, una ambulancia. Je suis Rafa et je suis meilleur que Cristiano Ronaldo. Non la flippes, Rafa. Con ce nom, comment vas a être tu meilleur. Je suis récordé un peu. Je suis pise à titre de un ballon. Oh, comment as pise le ballon, por favor. Je suis récordé sans personne pour moi seul. Je suis récordé pour le Dibu. ¡ÀNIMO, Dibu! ¿Quién a sido ése? ¿Quién a animado al Dibu? Je ne suis pasé. Je vous montrerai que le Dibu n'est pasé de pararme. Tiro humilladibu. Oh, qué golazo, le tiro humilladibu. Debo llegar a ese ballon. Bueno, me he pasado de largo. Yo soy el Dibu y tengo que llegar. ¡Au! Dios, no llegué. Dibu, te has lanzado cuando ya habías chutado. La potencia sin control no sirve de nada. Ojo porque el flipao número uno se va con el ballon. Por la banda hay que ir a hacer este flipao. Sí, soy el flipao número uno y voy a hacer el centro de Rabona. Joder, increíble, el centro de Rabona. Le ha salido mal. Es que está flipao. Pero mucho. Ay, joder, me han roto la cintura. Bueno, ahora voy a hacer el centro normal, sin fliparme. Así mucho mejor. Oh, es Kane, el que nunca ha ganado. Remate del lesionado. Oh, es el increíble remate del lesionado. Qué golazo ha metido, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Oh, Dios mío, mi brazo. Tranquilos que lo tengo, lo paro. ¡Au! Corcholis, ya me he lesionado. Oh, Dios mío, es Álvarez en su prime. Oh, me vuelve loca este jugador. Es el número nueve. Gracias por esa apreciación. Regate tus ganas. Oh, el increíble regate tus ganas. El portero iba bien en la dirección correcta, pero en el último momento... Ojo, porque el delantero se pega un hostiazo, pierde el balón y pierde la ocasión de gol. El equipo español tiene el balón. ¿Qué haríamos sin tu descripción? Ojo, porque Álvarez no se da por vencido. Le quita el balón al portero español. Tiro a puerta vacía. Ojo, tremenda jugada, tremendo gol de Álvarez. ¿Quién ha puesto aquí este palo? ¿Qué pasa, Messi? Choca, pero pírate, que el gol es mío. Debo correr lo suficiente sin pasar a fuera de juego. ¡Qué buena! Yo diría que ha sido fuera de juego, ¿eh? Tú te callas. No ha sido fuera de juego. Sí, que sí. Estoy diciendo que no. Cambio de dirección. ¿Cómo cambio de dirección? Por Dios. Tiro de la inercia incontrolable. Oh, Dios. No la he podido controlar. Oh, el tiro de la inercia incontrolable. Llevaba tanta inercia que se ha caído al suelo. Oh, es que se ha caído con estilo. Toma, toma, lo he conseguido. Eh, no me roces, ¿eh? ¿Qué te he visto? ¡Qué hombre! Hola, oh, oh, du-bu-du-bu-du. Tengo una muñeca vestida de azul. Oh, Dios mío, es el increíble pase adelantado de la muerte. Es que aquí, porque estamos dos aquí para hacerle un sándwich. Bueno, a lo mejor se ha ido, ¿eh? Ojo, porque estamos ante una jugada muy peligrosa. El delantero se va solo contra el portero. ¿Se llama Diogo? ¿Diogo? Eso es que lo tiene mal escrita, ¿eh, Diego? Diego. Muy atentos que Diego se queda contra el portero, él solo. Bicicleta en tu cara, in your face. Ay, me ha engañado, me ha engañado. Me ha tirado solo, me ha engañado. Ojo, qué auténtico golazo, qué crack, qué coad. Diego. ¿Diogo? 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 ¡Diogo, Diego! ¿Cómo que Diego o Diogo? ¿Eh, chicos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diogo, Diego! Mi nombre es insignificante. Cada vez que me llaméis por mi nombre me voy a tapar los oídos. Yo soy R7, un Cristiano Ronaldo, un millón, y un jugador, y un fútbol. ¿Y qué haces en el Barça? Eh, yo qué sé, el Barça más fichado. Joder, pues sí que está mal el Barça que ficha ya un anciano. Yo voy a hacer penalti buscado. Esa es trampa, árbitro. Penalti. Penalti, claro. Pero no has visto que me la he tirado a posta la mano. Quita, quita. Eh, que me la he tirado a posta. Joder, déjame, déjame. Quita, que lo reviento. Ahora voy a hacer posición de Ronaldo y voy a hacer tiro. Che, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras tú, Messi? ¿Qué metido? ¿Call? Yo soy de number one. Oh, Messi ha celebrado el gol con Cristiano Ronaldo. Venga, matemáticas. Tres más tres. Ocho. Cuarenta y tres. Treinta y cinco. ¿Dónde me metito? Yo soy Cristiano Ronaldo y voy a hacer el mejor tiro es el tiro flipado de Cristiano Ronaldo. No, desde luego. Cristiano no lo gana nadie, ha flipado. O increíble disparo y dan el larguero. He hecho mi labor. He despistado a Cristiano Ronaldo. Increíble disparo de Cristiano Ronaldo. CR7. Ya no estás en tu prime, colega. Che, se gana rompe piernas sin falta. Oh, es la increíble se gana rompe piernas sin falta. ¿Qué canalla? El árbitro no ha visto falta, incomprensiblemente. Eh, mira, me voy solo. Mira, se va solo. Sí, es verdad, se va solo. Tiro cucharita. Oh, la ha hecho la cucharita de Raúl González. Cómo me gustaba Raúl González. Ojo increíble, cucharita, qué golazo. El portero no ha podido hacer nada, se habrá sentido un poco tontiño. Este golazo es de locos, es de locos. Dinosaur, mamut. A metamorfosearse. Ojo, porque Darwin igual te defiende, que igual te ataca. Oh, cómo me gusta Darwin. Mira cómo le gana en velocidad. No le va a ganar si le saca tres cabezas. Ojo, que Darwin se va, pero le entra. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito lo que ha hecho, qué bonito. Darwin se ha ido del defensor. Tranquilo aquí, porque estoy yo aquí, voy a defender. Bueno, no, se me ha ido. No pasa nada, todavía está nuestro portero. He de oportunidad de lucir, ve. Ojo, porque es el tiro de la evolución de Darwin. Sí que ha evolucionado, sí. Soy el único que no ha evolucionado. Eh, churro, media manga, ahí estamos, ahora yo. Churro, media manga, mango entero. El mango entero. Toma, tía, está tuyo. Oh, no podemos creerlo, es Maripuri. Bueno, eso de que es Maripuri lo dirás tú, yo creo que no. Que sí, que es Maripuri, mira lo que hace. Va a ser accesible. Oh, no, nos habíamos equivocado, esta es la verdadera Maripuri. De locos, de locos. Chilena de la escoñada. Oh, la auténtica chilena de la escoñada, ¿en qué consiste? Como bien dice la palabra, se ha escoñado. Nunca mejor dicho. Ay, vaya hostia, me he pegado hogores. Pero habrá que celebrarlo. Tiro de la escoñada. Fuli, como que nadie me había hablado a mí nunca del tiro este de la escoñada.